Hola YouTube, ¿cómo estás? Yo soy Jay-Z, bienvenidos a mi canal otra vez. Siempre digo lo mismo, ¿no? Como que ya tengo que cambiar de speech. Voy a pensar en otro. Bueno, pues vamos a ver hoy una reacción del buen Christopher Vélez de CNCO cuando estaba en la banda. Me lo recomendaron muchísimas personas y bueno, la verdad no quiero dejar pasar la oportunidad de reaccionar. Te pido una disculpa, si a lo mejor no he reaccionado a lo que tú me pides, entonces créanme lo que de repente tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer y esto sí me tomó un poquito de tiempo, entonces pues quiero poder atender a todas sus peticiones, pero bueno, vamos despacio, ¿sale? Vamos a ver qué tal le va al buen Christopher, no Christian, le he dicho Christian varias veces, Christopher, Christopher, le diré Chris mejor. Espero que te guste la reacción, si te guste ya sabes, suscríbete, dale like y compártelo con mucha gente para que podamos llegar a más personas. Vamos a ver el buen Christopher. El siguiente chico llena de sentimiento y nostalgie el escenario, interpretando Hoy tengo ganas de ti, recibamos a Christopher Vélez. Vamos, vamos a estar aquí. Es muy feliz y grato ver que toda la gente que ha visto tu transcurso en el programa, pues te sigue apoyando y sigue votando por ti, es muy, muy bonito ver eso y que niños a veces se te acercan para pedirte una foto, me llena mucho, es súper chévere y me pone muy feliz. Dejo todo, todo. Cantosa de Sin Bandera, esa es la de Kilómetro, si mal no recuerdo. Quiero escuchar eso, ojalá la pueda reaccionar después. Todo mi sentimiento, todo mi cariño en la música y pues creo que ellos lo pueden ver y creo que les gusta. Muy humilde, muy humilde Christopher, excelente, habla muy bien de él. Quiero decirte con mis lágrimas en los ojos que haría kilómetros para escucharte. Con hacer llorar a una persona es algo increíble, que tu canto y tu canción le llegue tanto al corazón aunque le saques lágrimas es increíble y más a una cantante te ha reconocido como la raposina. Tienes un lugar en la gran final, tu Christopher. La banda me enseñó que los sueños se pueden cumplir. Es increíble ver tanta euforia de todos, nunca había visto tantas personas reunidas en mi casa. Qué bonito que se reúnan a verme y la euforia que tienen por verme llegar a la final. ¡Listo Christopher, eres mi orgullo! Yo estoy contigo, corazón, te bajo, eres la banda. Es algo increíble que todo esto se vaya a acabar y me da mucha pena, pero le agradezco mucho a la banda y me siento muy orgulloso de mí mismo por estar aquí en la final. Se nota un chico muy humilde, muy centrado. Digo, ahí yo creo que tenía unos, no sé, 19 años, más o menos, 18, no sé. Muy centrado para su edad y eso habla muy bien de él. Esperemos que siga de la misma forma hasta el día de hoy. Por eso me gusta ver estos videos para irlos conociendo un poquito más. Esta noche voy a salir a hacerlo todo para llegar a ser un interante de la banda. Hoy tengo ganas de ti, no sé quién la canta, pero es una canción algo antigua. Creo que es la que empieza diciendo Fuiste ave de paso y no sé por qué razón. Es una canción que, si es esa, tiene un coro extremadamente agudo, pero bueno, conociendo a Christopher va a ser una maravilla. Ah, qué bien manejó los bajos, qué bárbaro. Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Extraordinario, unos manejos del tono bajo excelentes y tomando en cuenta que él es una persona que canta agudos es de admirarse, va muy bien. Uh, qué buen matiz. Sin decirme adiós Yo te vi partir Y quiero en tus manos abiertas buscar a mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana So far Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh, Christopher? Ese tipo de tonos utilizas mucha garganta o utilizas el diafragma Vamos a escuchar a Christopher que fue lo que utilizó Le he metido a los dos No, qué abusarrón Enfermo Quiero que tomes en cuenta el tiempo que tomó para agarrar aire O sea Tengo ganas de ti Se avienta el agudo Y toma como un segundo para tomar aire Y después se avienta otro bonche De aire para afuera Quién sabe de dónde Mira ¿De dónde saca aire ese hombre? ¿Tiene un tanque interno extra o qué, pues? Qué barbaridad, qué barbaridad Una tesitura de voz increíble Manejo muy bien de los tonos No se escuchó si acaso un pedacito Antes del coro Donde se escuchó Perdón, al empezar el coro Donde se escuchó un poquito Que como que iba a desafinar Pero no desafinó Estaba nervioso definitivamente Pero de verdad increíble Lo que hizo este hombre O sea, estar en una Creo que era una final O sea, en final No sé qué era ahí Pero es una Es un estado de competencia Donde o te quedas o te vas Y se nota una parte del micrófono Donde está temblando Porque pues oye Imagínate Es un huerco de 18, 19 años En una etapa tan complicada Y se la rifó O sea, 10 de 10 Bañadísimo Bueno, Christopher Yo creo que hoy Hoy por fin has cantado a gusto Encima de ese escenario Se nota Se nota cuando alguien canta a gusto Encima de ese escenario Creo que tu familia Desde Ecuador Tiene que estar muy feliz Y muy contenta Muy feliz Madurez, madurez Control Enfoque Tú eres un ejemplo A seguir Para muchos jóvenes Que quieren Venga No sé qué le pasó Ahí el audio Pero bueno Éxito Y prepárate Que hay que trabajar mucho Prepárate Es mi momento Para hablarte Quería decirte Que me acuerdo muy bien Cuando he creído en ti Durante las audiciones ¿Te acuerdas aquel momento Que fuimos ahí Como que llamando a tu madre Yo sé que Imagino que cantaste Pensando que tenías ganas De ella ¿No? Me imagino Siempre Porque ahora Ella nos está mirando Señora Ecuador Todos Y señora Un besito Y... Christopher ¿Quieres decirle algo A tu mamá? Que la amo con todo mi corazón Que... Que... Que quiero volver a ver Muy pronto Y... Llegó a su mamá Gracias Llegó a su mamá ¡Qué sorpresón! No se lo puedo creer No se lo puedo creer No se lo puedo creer Muchas personas Muchas personas pueden decir Ay, qué ridículo O sea, ¿por qué ella llora? O sea, su mamá Tiene poco de no verla Estar fuera de tu país O estar fuera de... Simplemente en otra ciudad Por un tiempo Y no ver a tu familia Es algo horrible Es algo espantoso Y que de repente Cuando tú no te lo esperas Y la tengas ahí Debe de ser algo increíble Ay, no, no Qué más motivación quieres Desde Ecuador Jenny, la mamá de Christopher Se presenta en esta gran final De la banda Para quienes no saben Ellos tenían Alrededor de un año Sin verse Oh, no manches Un año Eso es demasiado tiempo Yo pensé que eran Tres, cuatro meses Un año No manches Imagínate con razón A mí, de verdad Que me encantaría Que este abrazo Durara toda la noche Pero... Pero también Quiero escucharla Señora Pero vamos No limpie Ay, no No quiero saltar Jenny Jenny, me gusta llorar con usted Por favor MUY TEMPRANO PARA QUE NOS PONGAS A LLORAR, POR FAVOR. TE AMO. NO QUIERES QUE AMO, EXPLICAMENTE, POR FAVOR. NO SE PUEDE, NO SE PUEDE. SEÑORES. NO SE PUEDE, NO SE PUEDE. SE SIENTEN IMPOSIBLE. ACERQUESE A MÍ, POR FAVOR. AY, DIOS MÍO. MUCHÍSIMAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. NO SABES LO QUE ESTO ES PARA TODOS NOSOTROS, SEÑORA GENIE. QUIERO QUE YA ESCUCHAMOS UN POQUITO DE LO QUE CHRISTOPHER TENÍA PARA DECIRLE, AHORA, YO QUISIERA ESCUCHARLA BREVEMENTE A USTED, UN POQUITO. NO, NO PUEDE HABLAR, BROTHER. ¿QUÉ TE PASA? NO LE HAGAS ESAS PREGUNTAS. ES UN MOMENTO MUY EMOCIONANTE, NO PUEDE SER ESO. BUENAS NOCHES. SABEN QUE, YO VOY A DEJAR QUE DISFRUTEN ESTE MOMENTO. ESO LO HE VISTO HABRECHO EN PRINCIPIO MIJA, PERO BUENO, AHÍ RECIBE ORDENES. QUE LO DISFRUTEN, SIN LUGAR A DUDA, YO CREO QUE ES UNO DE LOS MOMENTOS MÁS LINDOS QUE HEMOS VIVIDO AQUÍ EN LA BANDA Y ME ENCANTA HABER SIDO PARTE DE ESTO. FUERTE EL APLAUSO PARA ELLOS, POR FAVOR. APLAUSO PARA ELLOS. EL SIGUIENTE. EXCELENTE LO DE CRISTOFER. LA VERDAD, DIGO, VAMOS A HABLAR UN POQUITO OTRA VEZ DE LA CANCIÓN. LO HIZO MUY BIEN. SE NOTA QUE HA CRECIDO, DIGO, AHORITA YA ESCUCHANDO FORMALMENTE EN LOS ENVIVOS QUE ME HA TOCADO VER YA COMO GRUPO Y OBVIAMENTE YA EN LAS CANCIONES GRABADAS, PUES OBVIAMENTE AHÍ SE PUEDEN HACER MARAVILLAS. PERO DE UNA 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 SON CHAVOS QUE VEN DESDE ABAJO QUERIENDO CUMPLIR UN SUEÑO. YO CREO QUE POR ESO SIGUEN SIENDO ASÍ DE HUMILDES, POR ESO SIGUEN SIENDO ASÍ DE NOBLES. NO LOS CONOZCO EN PERSONA, NO TENGO EL GUSTO OJERA EN ALGÚN MOMENTO PUEDA SER. PERO SE NOTA QUE SON PERSONAS HUMILDES DE BUENOS SENTIMENTOS. Y, BUENO, CRISTOFER LA VERDAD, A PESAR DE SU CALIDAD VOCAL, ES UN SUPER SER HUMANO. SE NOTA UN SER HUMANO MUY SENSIBLE, UN SER HUMANO, COMO QUE CON MUY BUENA EDUCACIÓN, COMO QUE UN NIÑO DE CASA, ¿NO? ENTONCES, EXCELENTE. Y EN CUANTO A LA CANCIÓN, INSISTO, WOW, TREMENDO. SE LA VOLÓ, LA HIZO SUYA, INSISTO, SE NOTA OBVIAMENTE UNA FALTA DE AMOR, ESTO BIEN SU VOZ VA EMPEZANDO, PERO PARA HACER LO QUE ESTABA HACIENDO Y PARA LA CANCIÓN QUE ERA, TREMENDÍSIMO. ESOS AGUDOS AL ÚTIMOS SUBIRON FENOMENALES. GRACIAS POR RECOMMENDAR EL VIDEO, ESTUVO 10 DE 10, ME ENCANTÓ. VAMOS A SEGUIR REACIONANDO A LA BANDA, NO CREAS QUE SE PIERDEN AQUÍ LOS VÍDOS DE LA BANDA, SEGUIREMOS REACIONANDO A LA BANDA. VOY A REACIONAR POR A ALGUIEN QUE NO QUEDÓ EN LA BANDA, PERO QUE ME DIJERON QUE ES MUY BUENO, YA LO VEREMOS DESPUÉS. Y OBVIAMENTE, EL MANER RICHARD ESTÁ PENDIENTE. GRACIAS POR EL VIDEO, DIOS TE BENDIGA, PORTE DE BIEN, SUSCRÍBETE, DALE LIKE, COMPARTE Y PUS NOS VEMOS PROTO, SALE, ESTAMOS EN CONTACTO. BYE.